Y es la siguiente, atención, lo que puede suponer el ser un radical llevar los pensamientos a lados extremos y las formas de vida, los comportamientos de vida. Mira lo que dicen, dicen, condenan a una madre vegana por la muerte, por desnutrición de su hijo de 18 meses. Solo lo había alimentado con frutas y vegetales. Ojo, este animal de bellota, que es un animal de bellota, ni siquiera le había dado la leche materna a su hijo. Porque claro, la leche materna viene de procedencia animal, exactamente, animal de bellota que era esta madre que mató a su hijo. Señor Fernando Martínez Dalmón. Bueno, aquí vemos la verdadera realidad de esta izquierda, de esta demagogia y de esta izquierda que nos quiere implantar, el veganismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros lo que hemos siempre defendido, y yo creo que cualquier persona responsable en este mundo defiende el derecho a la vida y el derecho precisamente a la vida sobre todo, ellos quieren imponer su ideología, su ideología primero de género, su ideología ahora referente a la comida, y son capaces por su ideología matar a sus propios hijos. Esta es la verdad de esta gente. Para mí es una noticia triste porque, desde luego, todo lo que implica a la infancia y a los niños, que son la clase más desprotegida de todos nosotros, pues para mí es un bestialismo que no tiene nombre. Es como el aborto, es un bestialismo que no tiene nombre y que precisamente había que condenarles a todos ellos por no defender a la vida, por no defender a los niños. Pero llegar a este acto execrable de dejar de morir a un niño por no darle la alimentación necesaria, yo creo que esto supera ya con mucho cualquier barbaridad que podamos ver en este mundo. Nos puede llamar mucho la atención la noticia, pero el año pasado en Nueva York, porque esto sucedió en África y puedes entender que esa madre sufre algún tipo de intoxicación informativa por parte de un radicalismo que le haya influido, etcétera, etcétera, pero es que en Nueva York, el año pasado, una bebé de 7 meses falleció porque su madre le estaba aportando una dieta vegana y porque como la pequeña criatura no tenía los nutrientes y al final murió, esta madre, que ha sido acusada de homicidio, evidentemente, pues ella entendía que no había que darle nada, absolutamente nada relacionado con la leche materna. Sucede en África, pero sucede en la ciudad más desarrollada del mundo, podemos entender que es Nueva York, quiero decir que muchas de estas cosas llegan desde los Estados Unidos y muchas de estas cosas se trasladan al resto del mundo y muchas de estas cosas generan dolor y trágicas noticias como estas.